Yo solo quise quererte, yo solo quise quererte Yo nada te pude darte, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Que se motiva tu vida, que se motiva tu vientre Que se motiva de sola, que se motiva de siempre Que se con estos motivos, motivar un tiempo nuevo Que se motiva un motivo, así que un motivo no es Que se motiva tu vida, que se motiva tu vientre Que se motiva de sola, que se motiva de siempre Que se motiva tu vida, que se motiva tu vientre Que se motiva tu vientre, que se motiva tu vientre Que se motiva tu vientre, que se motiva tu vientre Que se motiva tu vientre, que se motiva tu vientre Que se motiva tu vientre, que se motiva tu vientre Ahí cuando empiezas a hacer esto, hay que hacer una entonera. Un ratito, me la saco con el vaso. O te la pones para cantarte. ¡Gracias! ¡Lo Su 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 En la bandera de cuentas tienen un fin Tu vieja Tu vieja Quiero orgullarme tu vieja por favor Tu vieja, chábreme piernas Tu vieja, chábreme piernas Tu vieja Ya, otra Hay otra canción 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 Hay otra canción